Acusan a un hombre allá en Santa Bárbara, en qué parte de Santa Bárbara, de machetear a su ex mujer. Luego de una discusión, un hombre aparentemente borracho le habría dado un machetazo en el cuello a su ex mujer. Según relatos de familiares, la herida Elsa Marina Sifontes García, de 40 años, se encontraba en su casa en el barrio El Potrerito, en Azacualpa, cuando el ex marido, Luis Rivera, de 41 años, llegó a la vivienda y le dio un machetazo en el cuello. Así lo dieron a conocer, en este caso, el hijo de la víctima, que lo que manifestó es que su madre había corrido a su padrastro porque tenía problemas con la bebida, pero él nunca le había amenazado de muerte. La pareja no había procreado ningún hijo y la mujer, la víctima, fue trasladada al hospital Mario Catarino Rivas. Se reporta a esta hora que ella se encuentra estable, pero ya se ha capturado a esta persona de nombre Luis Rivera por la Policía Nacional.